¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú crees de vencer Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi troquito peor Retales de mi vida, juntos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas para continuar Quiero continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Ya me doa las vidas de la insurrección